Dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos, el Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de sus enemigos, el Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Salmo 41, versículos del 2 al 4. Oración de la noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, quiero poder mirarte siempre y encontrar en Ti, en Tu mirada, la fuerza para caminar este camino difícil y estrecho, para caminar sobre el mar de mis dificultades, Señor. Amadísimo Señor, quiero darte gracias por estar conmigo en medio de la tempestad, en esos momentos difíciles, Señor, que acechan nuestra fe y nuestra alegría. Gracias por no dejarme y por hacerme sentir que me amas. Os ruego, mi Dios, ayúdame a estar concentrado en Tu presencia, en Tu amor, en Tu misericordia, en Tu palabra. Amadísimo Señor, ayúdame a hacer Tu voluntad, que no me distraiga con ninguna de las seducciones del mundo, de las situaciones superficiales del camino. Oh Dios, ayúdame a tomar conciencia de mis capacidades, de esos dones que Tú has derramado sobre mí, y dame la audacia suficiente para poder actuar siempre según Tu palabra. Ayúdame a ser fuerte y no dejarme conquistar ni entusiasmar por todos los que viven y actúan lejos de Ti, obrando mal y negando Tu presencia, Señor. Os ruego, Padre glorioso, en el nombre de Jesús, que yo pueda comprender que realmente soy feliz cuando estás a mi lado, cuando te tengo, cuando te amo. Que yo pueda entender que sólo Tú le puedes dar sentido a mi vida. Te pido que actúes en mi corazón para que arranques de mí todo miedo y toda duda, que no me permite tomar sabias decisiones. Os ruego, ayúdame a que sepa actuar según la claridad de Tu Santo Espíritu y no sea yo arrastrado por los temores, por las dudas, por la desconfianza. Oh Dios, por Tu gracia y por Tu amor, os creo y confío y estoy convencido de que sólo de Tu mano puedo superar mis dificultades en Tu compañía y recuperar así la paz que necesito para seguir adelante. La paz que necesito para seguir adelante. Oh Padre, en el nombre de Jesús, os ruego, permíteme, Señor, que sea yo paciente, que persevere en la oración, que pueda amar como Tú esperas y vaya yo descubriendo qué debo hacer ante las situaciones difíciles. Ilumíname, oh Dios Altísimo, el camino que debo seguir. Quiero imitar a Cristo en el amor y en la caridad, en el servicio y en la confianza a nuestro Padre. hoy con humildad pero con mucha fe quiero pedirte que me regales más fe. Yo creo en Ti, Señor, pero aumenta mi fe. Quiero confiar en Ti cada día más. Quiero vivir amándote y abandonándome en Tu poder, entregándome a Tu voluntad. Dame fortaleza, Señor, para aceptar aquello que Tú crees mejor para mí. Ayúdame a que pueda entender al mundo pero cerca de Ti, que pueda comprender que sólo a Tu lado saldré vencedor porque confiando en Ti gozaré de Tu gracia y de Tu misericordia. Padre, no permitas que mi mal carácter, mis malas decisiones, mi soberbia y mis caprichos me lleven a tomar decisiones equivocadas que empeoran mi tempestad y lo difícil de este camino. ayúdame a actuar de la manera que Tú me inspires. Yo abro mi corazón y os ruego, amado Jesús, guíame, muéstrame el camino que lleva a la santidad a la casa de nuestro Padre. Oh, Dios, cuando siento Tu amor, recupero mis fuerzas, recupero todo sentido de esperanza y de ilusión porque tengo claro que estando contigo puedo alcanzar lo que más estoy necesitando. en esta noche duermo y descanso en Tu presencia porque estoy seguro de que sólo Tú me das la paz verdadera, esa felicidad que sólo viene de Ti. Os ruego que al despertar me llenes de Tu presencia sé que será un nuevo día con una nueva esperanza con una nueva oportunidad de ser feliz porque quiero caminar contigo, oh Dios. Y quiero vivir ese nuevo día con toda la fuerza y el ánimo, con mi esperanza y mi confianza puestas en Ti. En Ti, oh Dios, que todo lo puedes y todo lo haces posible. Sólo Tú me das la certeza de que todo saldrá bien y desde ya estoy preparado para vivir a plenitud de Tu mano glorioso Señor. Gracias por Tu palabra que nos renueva, que nos da la fortaleza y nos muestra el camino. Ayúdanos a que todos podamos obedecer Tu voluntad porque es Tu palabra la que hace calmar todas las situaciones de la vida. Gracias, mi Dios, por este tiempo que me permites después de terminar este día te entrego a mi familia, a mis seres amados y también a aquellos que no me quieren, Señor, para que Tu amor inunde nuestras vidas y nos enseñes a vivir a la manera de Cristo. Pues quiero dar gracias por recordarme cada día que Tú estás a mi lado y que nunca me abandonas y que si confío en Ti podré superar todos estos momentos difíciles que ahora atravieso y los que podría encontrarme a lo largo del camino. Tómame de la mano, mi Señor, y no permitas que nada ni nadie me aparte de Ti. Os ruego, por el amor de Jesús, permíteme descansar en paz. Quita todo pensamiento negativo de mi mente que me agita el corazón y me roba la esperanza. Permíteme vivir confiado, Señor, que Tu gracia y Tu amor siempre me acompañan y te doy gracias, gracias por cuidarme durante el día y gracias por cuidarme mientras duermo y por hacerme sentir amado por Ti. Te entrego todo y te suplico que seas Tú mi guía quien me muestra el camino, ese camino que conduce a la verdadera felicidad. Gracias, Dios, por cada una de las bendiciones que me has dado a lo largo de este día que ahora termina, por las bendiciones que has regalado a mi familia y por todo y por todo lo que has hecho en nuestro favor. Gracias por llenar mi vida y mi corazón de Tu presencia. Gracias por mi vida y por la de mi familia, por todas las cosas que a diario me regalas. Gracias por mi pan de cada día. Ayúdame a mejorar mi situación. Mírame con compasión. Gracias por cada instante en los que Tú con Tu gracia inundas mi vida porque me dejas sentir Tu presencia. Gracias, Dios Altísimo y en el nombre de Jesucristo os ruego libéranos de todo hombre malvado de todo daño para que podamos dormir en la paz de Tu amor y permítenos levantarnos gozosos plenos de alegría para cantar Tu alabanza para glorificar Tu nombre para sentir la certeza de que contigo todo es posible y todo lo entrego a Ti, mi Dios, a través de Cristo, Tu Hijo amado que por amor a los hombres se entregó y que es mi Dios y mi Señor y que a través de Él conozco Tu promesa. Os alabo y os bendigo a mi Dios y os doy gracia y os ruego que Tu bendición me alcance hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea Tu nombre venga a nosotros Tu reino hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona Señor nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre Jesús. Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén. Amén. Amén.